Mamá, 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 mamá Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh La luna me está llamando Por favor, diré que ya voy Que me despeje un momentico Mientras tanto hago amor Diré que no es un desprezo Que vibre mi corazón Mi vida es tan sorpreso Su culpa buena y cuando voy a ir Eh mamá, 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 eh mamá ¡Vámonos pa' allá! Todo aquel que piense que la vida se les lima Tiene que saber que no es así Que la vida es un hermoso dar Hay que vivir a todo Aquel que piense que más todo empieza mal Tiene que saber que no es así Que la vida es un hermoso dar Y siempre hay que Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso te va a vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso te va a vivir cantando ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!